¡Hola! ¡Let's go! ¿Qué onda? Soy Rube, ¡Hola familia! Oigan, hoy es el primer video del 2017. Vean quién anda aquí. ¡Hola, diles! Esta es una bebé hermosa, ¿verdad, Mila? ¡Hola, Mila! ¡Hola familia! Pues antes que nada les quiero desear muy feliz año. Les deseo que tengan el mejor año, que estén rodeados de salud, mucha felicidad y mucho amor. Que estén rodeados siempre de sus seres más queridos. Y recuerden que nosotros también somos una familia. Entonces espero que pasen mucho tiempo más con nosotros también. Si tú eres nuevo, únete a nuestra familia. Le puedes picar al botón rojo que está por aquí. Oigan, dejen de platicarles qué onda con el video de hoy. Vamos a hacer una rosca de reyes. Va a ser como que tradicional, pero como que un poquito diferente porque le pusimos colores. Y adivinen qué le pusimos adentro. Nuestra rosca trae ocultos los zumzums, que son estos bebés hermosos. Vean, hay un Pooh, un Piglet, una Dory, un Dumbo, que es de mis favoritos. Vean qué lindo está. Claro que no les metimos estos porque son de peluche. Le metimos unos de estos que son de plastiquito. Están hermosos, oigan. Entonces, oigan, todas estas cosas hacen que nuestro arroz que esté súper divertido y esté súper diferente. Y espero que les guste muchísimo. Acuérdate de darle like si te mueras por ver este video. Coméntame acá abajo cuál fue tu zumzum favorito. El mío creo que es Dumbo o Dory. Y vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo nuestra masa de pan y vamos a utilizar estos ingredientes y un poquito de levadura lo vamos a combinar con un poquito de agua tibia y le vamos a poner una pizquita de azúcar que ya estaba previamente medida de la otra que teníamos ahí y lo vamos a revolver. Después, en un bowl vamos a poner la harina, la leche en polvo y una pizquita de sal y lo vamos a mezclar muy bien con nuestra mano o una cuchara. Ya para estas alturas la levadura se debe de estar viendo así toda infladita y con burbujitas y se lo vamos a agregar a la harina junto con los huevos. Lo vamos a mezclar muy muy bien. Le vamos a agregar la mantequilla que está a temperatura ambiente y lo vamos a empezar a mezclar. Y ahora sí lo vamos a poner en nuestra mesa de trabajo, oigan, porque hay que amasar y amasar y amasar. Le vamos a agregar el resto del azúcar y ahora sí, oigan, a seguirle amasando. Les recuerdo que la receta completa está abajo en la cajita de descripción. Si se fijan, ahorita nuestra masa está súper aguada, entonces significa que necesita más harina. Entonces le vamos a agregar harina de poquito en poquito, solamente en caso de que sea necesario y no le queremos agregar demasiada para que no se nos vaya a secar. Y vamos a seguir amasando, oigan, por lo menos unos 15 o 20 minutos, porque entre más lo amasemos, más esponjosita va a quedar nuestra rosca de reyes. Ya después de todo este tiempo, nuestra masa se debe de estar viendo así, una bolita de masa hermosa que esté elástica y esté lícita. La vamos a poner en un bowl que está bien engrasado, lo vamos a tapar con un plástico de cocina y con una toallita de esas de cocina. Y lo vamos a dejar reposar por lo menos una hora o hasta que doblen su tamaño. Por lo pronto vamos a ir haciendo la pasta dulce con un poquito de harina, azúcar, glas y lo vamos a mezclar muy bien. Y le vamos a agregar manteca o mantequilla. Lo vamos a revolver con un tenedor hasta que se forme una pastita como esta. Si quieres, para darle un poquito más de color a tu rosca, puedes pintar esta pastita de tus colores favoritos. Yo escogí el morado, el rosa y un azulito hermoso, solamente como para darle un toque especial a nuestra rosca y se vean así. Ya que nuestra masa esté bien inflada, vean qué bonita quedó. La vamos a poner en nuestra mesa de trabajo y vamos a empezar como que a amasarla en un rollito que va a ser nuestra rosca. Lo vamos a estirar así y lo vamos a poner en una charola de esas de galleta formando nuestra rosca y pegando muy bien las dos puntitas. Y lo que sigue es ponerle los zum zums a nuestra rosca y lo único que tenemos que hacer es abrir como que un pequeño hoyito. La primera fue Ana de Frozen y después vamos a poner al pato Donald. Es nomás abrir un hoyito y cubrirlo muy bien con el resto de la masa. Al final pusimos a Daisy y si quieres la puedes voltear para que no se vean como que esos pegostes. Ahora vamos a tomar nuestra pasta dulce de colores y vamos a empezar a hacer unas tiritas que van a ser la decoración de nuestra rosca. Son como unos rectangulitos así planitos y los vamos a poner simplemente encima de la rosca y solitos se van a pegar. Vamos a hacer esto con el resto de los colores. El azul a poco no quedó hermoso. Yo decidí ponerle unas blancas entre medio de cada color y ahora si oigan está lista para hornearse durante media hora más o menos. Y cuando salga van a tener esta rosca deliciosa doradita esponjosita y con un relleno sorpresa porque nadie se va a esperar que salga un zum zum. Familia, muchas gracias por acompañarme en este video. Familia, acuérdense de mandarme sus fotos a cualquiera de mis redes sociales para que yo las ponga en el video y me antoje todos sus postres tan deliciosos que preparan. Oigan, de verdad, que me manden su foto. Es de las cosas que más disfruto. Me encanta platicar con ustedes y que me manden su foto y me digan para qué evento lo hicieron. Ay no, de verdad, es de mis momentos favoritos cuando recibo una de sus fotos. Me hace muy feliz. Los espero en el Reveo 2 donde estoy haciendo daily vlogs de toda mi vida y todos mis días. Los quiero muchísimo y les mando un gran abrazo virtual y nos vemos en el próximo video. Bye. Oigan, ya estamos a punto de partir la rosca. Yo tengo mi cámara, la compu y la rosca. Y vamos a ver si me sale el monito. ¡Yay! No me tocan monito. Vean esta cosa deliciosa. Vean. Oigan, ni modo. La partí hasta que me salía el monito. Vean que está ahí. Vean, no salió la Daisy. Qué linda. Y vieron, no le pasó nada. No, no le pasó nada.